Cuando tú me besas, mi corazón hace taki-taki Taki-taki-taki, taki-taki-taki Cuando me acaricias dentro de mí, oigo un tuki-tuki Cuando me acaricias dentro de mí, oigo un tuki-tuki Taki-tuki-taki Cuando me acaricias dentro de mí, siento un tuki-tuki Tuki, 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 tuki Ay, 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 bésame cariñito, no te vayas diciendo ver Bésame otro poquito, porque tus besos son Como carame y bésame corazón Bésame jovencito, escuche el taqui, taqui, taqui De mi corazóncito, me haga sufrir más Bésame cariñito, ay, 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 rigo Mándame amigo Cristian Ahí anda Rigo, mi nubiuco Cuando tú me besas mi corazón hace taki-taki Taki-taki-taki, taki-taki-taki Cuando me acaricias dentro de mí oigo un tuki-tuki Tuki-tuki-tuki, tuki-tuki-tuki Cuando tú me besas mi corazón hace taki-taki Taki-taki-taki, taki-taki-taki Cuando me acaricias dentro de mí oigo un tuki-tuki Tuki-tuki-tuki, tuki-tuki-tuki Ay, 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 bésame cariñito, no te vayas diciendo ven Bésame otro poquito porque tus besos son como caramelo Bésame corazón, bésame suave si escuchen tak-tak-taki De mi corazoncito me hagan sufriré más Bésame cariñito Ay, 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 bésame cariñito, no te vayas mi silo, ven Bésame otro poquito porque tus besos son como caramelo Bésame corazón, bésame suavecito Ay, escucha el toki-taki-taki de mi corazoncito No me hagan suavecito, no me hagan sufriré más Bésame cariñito Bueno, como ven chicos, todos cantan aquí en esta orquesta Todos son cantores, músicos No me hagan sufriré más No me hagan sufriré más No me hagan sufriré más No me hagan sufriré más